¿Qué es el documento que voy a consignar? Las direcciones políticas del país, en este momento, se orientan por senderos desbandados. Y lo aseguro con la certeza que me da ser un venezolano que vive en continua y perfecta sintonía con un pueblo que después de haber tenido un maestro gigante, se niega a retroceder. Va hacia adelante. No quiere volver al pasado ni al odio de clase, ni la incitación a la violencia que se ha originado de la mano de Capriles y todos aquellos que fueron protagonistas o cómplices de un golpe contra el pueblo y la otra por no conocer, reconocer con la grandeza de la humildad y gallardía los errores de un proceso en construcción y no orientar a tiempo su rectificación, cayendo en el juego de la confrontación y respondiendo por instintos reflejos y no de manera estratégica. Expresar la posibilidad de contar el 100% de los votos en el momento final de la contienda electoral le dio una patada a la institucionalidad que con tanto trabajo logró consolidar el poder electoral y llamar a los partidarios a la calle a promover movilizaciones que derivaron en nueve muertos y más de 67 heridos y fuertes daños de bienes públicos y privados dejó un fuerte sabor a equivocación. Estoy seguro que Chávez nos dejó el legado de la inteligencia y la astucia, el arte de saber hacer política con P mayúscula y pudo garantizar la paz de nuestro país, permitiendo generar esperanza de progreso al pueblo venezolano. Pero en este momento, cuando la dirección es la violencia, la agresión, impedir que otros expresen, cacerorear o cohetear al otro, acusar o defender solo porque se es parte de un bando y no porque se lucha por ideales y valores guiados por la igualdad y la justicia, se pone en entredicho nuestra capacidad de asimilar profundamente el legado del comandante. Siempre he pensado que los principios no se negocian y la política con P mayúscula es el espacio para que estos principios diversos convivan y persuadan al resto de sus razones. Pero cuando se pierden las razones, se pierde la política con P mayúscula. Esto es un intento de golpe de Estado, blando lo que estamos viviendo por parte de la dirigencia y de la oposición. Ellos perdieron la razón, pero el chavismo tiene el compromiso de conducir al país a un destino seguro, por lo que son los llamados a no perder la razón. Es hora que rectifiquemos todos, ya que todos hemos errado, por acción u omisión. No es un asunto de diálogo liberal burgués, ni de negación. Es un asunto de subsistencia. Que cada quien mantenga su posición, pero vayamos hacia adelante. Hemos retrocedido 11 años y lo peor es que quien tuvo la capacidad de resolver el problema ya no está Hugo Chávez Frías. Ahora debe ser el pueblo quien lo resuelva con cordura. Es Maduro el presidente de la República. La oposición creció. Es el chavismo un patrimonio político a cumplir. Somos la República Bolivariana de Venezuela. Pero ante todo, somos hermanos que tenemos profundas diferencias. Y eso no solo es bueno, sino sano. Me duelen lo más profundo de mi corazón los nueve muertos y más de 67 heridos de ayer, producto del odio de anteayer, de hace tres días ya. Del odio inoculado por sectores de la oposición. Pero también me molesta que se golpea un diputado en la Asamblea Nacional sin razón. Sea del bando que sea. Así como me duelen los muertos de los fines de semana y también me duele Cuba por su bloqueo. Me duelen los pobres de Estados Unidos. Me duelen las víctimas judías, pero también me duelen las víctimas palestinas. Necesitamos una nueva dirigencia, aún más rebelde e insurgente dentro del proceso revolucionario. Y más coherente y razonable por parte de la oposición. Las bases del chavismo y de la oposición, manteniendo sus principios, deberían revelarse ante los errores de sus dirigentes. Y estos, si estos no son capaces de expresar lo que siente la mayoría del país. ¿Será que necesitamos una sexta república? Entre las elecciones del 7 de octubre del 2012 y el 14 de abril, fueron 615.626 votos menos para los partidos del proceso revolucionario. Mientras que alrededor de 711.337 votos incrementó la opción política anti-chavista en apenas seis meses. La diferencia en la abstención apenas fue del 0,6%. Y cuando examinamos internamente la composición de votos, los partidarios del proceso, observamos que el PSU perdió 202.914 votos. Y el Partido Comunista del PSB, que se había convertido en el principal partido receptor del voto protesta dentro del chavismo, disminuyó 206.967 votos. El cálculo más básico nos hace suponer de principio que la oposición anti-chavista tomó sus nuevos votos de aquellos que perdió el chavismo y de algunos abstencionistas que decidieron votar a favor de la MUT. Pero la realidad es un poco más compleja. Los 615.626 votos que pierde el chavismo se pueden transferir tanto a la abstención como a votos nulos. Y otra parte pudo haber cambiado de opción. Pero aunque definitivamente no es lineal la transferencia a la oposición, lo otro evidente es que la oposición logró conquistar algunos votos chavistas y tomó una buena porción de la abstención del 7 de octubre del 2012. En el marco de una campaña donde el ambiente de derrota inicial de la oposición no podía ocultarse, aunque al final lograron superarlo. Todo ese juego de números se resume de la siguiente manera. Hubo sumas que no sumaron. Una campaña cargada de elementos que no contribuyeron a satisfacer las expectativas del capital político heredado el 7 de octubre. Con ausencia de contenidos claves que permitieran convencer a nuevos sectores sociales a incorporarse al proceso revolucionario. Pero sobre todo, el abandono de los sectores propios del chavismo, en especial a los sectores lealmente críticos y comprometidos, que se demuestra cuando vemos que solo el PSV pierde más votos incluso que el PSU. Por todo lo anterior, paso a definir algunas tareas que creo deben emprenderse desde la dirección del proceso revolucionario para garantizar la preservación del legado de Chávez. En pocas palabras, las propuestas. Ser más humildes, demostrando con acciones más que con discurso la voluntad de escuchar al chavismo en todas sus expresiones. Es importante resaltar que es incongruente tratar de ganar la voluntad de los que nunca han sido chavistas sin intentar primero ganar o macerar la voluntad de aquellos que lo son o lo han sido alguna vez. Estas sí son sumas que suman. Dos, reoxigenar la dirigencia política del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proceso revolucionario, dándole oportunidades a nuevos cuadros políticos emergentes que se sienten imposibilitados de siquiera participar como consecuencia del permanente enroque de cargos y funciones. Tres, crear espacios de análisis crítico dentro del chavismo que tengan real incidencia en el proceso de tomas de decisión, dejando así de lado las prácticas estalinistas que en oportunidades predominan en el seno del proceso revolucionario. Cuatro, convocar al diálogo fraterno a todas las organizaciones socialistas, intelectuales y dirigentes de bases del país con el fin de conciliar y limar a perezas producto del fragor de la lucha política. Cinco, ejecutar un plan de colectivización del poder político que permita a su vez diversificar la vocería política ante el país. Seis, redimensionar la fórmula de gobierno, llamando así a la transformación inmediata del Estado para lograr la eficiencia y eficacia requerida. Esto no sólo puede lograrse con más inspectores de obras o de políticas públicas, sino además con la incorporación de cuadros políticos ejecutivos críticos y comprometidos. Siete, diseñar una estrategia de suma e incorporación paulatina de otros sectores de la vida del país que definitivamente no son ni oligarcas ni burgueses y que decidieron votar en contra de la continuidad del proceso revolucionario sin pretender utilizar técnicas de marketing político que han sido tan criticadas por el mismo Chávez en vida. Ocho, iniciar un proceso sistematizado de comprensión del mensaje emanado por todo el pueblo venezolano que evidencia tanto reconocimiento como falencias o debilidades en la gestión de gobierno que deben ser rectificadas con urgencia. Nueve, restablecer los mecanismos de gobernanza, desarrollando novedosas herramientas para la profundización del poder popular único, bastión real y capital político del proceso revolucionario. En fin, esto es apenas la enumeración de algunas tareas que en lo político hay que llevar adelante en el proceso revolucionario a lo interno. Quien escuche, totalmente libre de incorporar nuevos aportes que se sumen a la reconstrucción y renovación del proceso revolucionario que deben emerger de lo inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.